Hablando de sanciones, pues varios son los implicados en accidentes de tránsito en las calles de Cúcuta. Piden a las autoridades aumentar los controles y aumentar las sanciones. Un fuerte pronunciamiento de los concejales de Cúcuta ha generado la forma en la que la administración municipal ha hecho para el control del tránsito en la ciudad. Para algunos cabildantes no se ve el trabajo de la Secretaría de Tránsito y Transporte. El caos total en el centro de la ciudad, el caos total en las diferentes ciudadelas, en la Mercedes, en Guaymaral, en todos lados. La gente hace lo que quiere porque no hay autoridad de tránsito. La situación conllevó a que se creara una comisión especial para la revisión, no solo del convenio que la administración municipal ha suscrito para el control del tráfico vehicular. En las últimas horas surgió la propuesta del regreso de agentes de tránsito. Una estrategia en donde la policía de tránsito más bien esté en los sectores, en los barrios de la ciudad, brindando el apoyo a los cuadrantes que hoy requiere la misma ciudadanía cubuteña, los presidentes de Junta, los de ILE, porque sabemos y entendemos que la inseguridad ha venido creciendo. La polémica está abierta pues en Cúcuta los ciudadanos están cansados de los trancones y de los abusos del grupo élite que llega a la ciudad.